No vamos a Talca porque funcionarios de la salud se reunieron con parlamentarios de la zona para solicitar la restitución de algunos de sus compañeros de trabajo. Esto entendiendo que los parlamentarios apoyan la exigencia de restitución de 65 trabajadores que fueron desvinculados tras el término de la pandemia por COVID-19. Atención en pasillos, sillas de rueda, camillas improvisadas, es lo que denuncian los dirigentes de los funcionarios de la unidad de urgencia del hospital regional de Talca, quienes aseguran que esto responde a la falta de personal para realizar una atención adecuada a los pacientes que concurren hasta el centro asistencial. Exigen, entre otras medidas, la reincorporación de sus compañeros de trabajo que fueron desvinculados tras haber sido claves en el proceso de contención de la pandemia por COVID-19 y que posterior a aquello se incorporaron a las labores habituales de urgencia aportando la atención de los pacientes y que aquello había permitido mejorar la atención, pero que tras su salida terminó empeorando. Los trabajadores temen que la crisis que vive el servicio de salud se agudice porque hoy, según ellos, son los trabajadores quienes están absorbiendo la demanda laboral a un costo físico y emocional que podría repercutir en su salud, como vemos en las imágenes durante las manifestaciones y reclamos que se realizaron durante esta jornada en el frontis del Hospital Regional de Talca. Pasemos a escuchar lo que nos comentaron sobre esta situación. Los problemas son el día a día y vemos que de forma permanente tenemos pacientes hospitalizados, tenemos pacientes que continúan estando en una silla de forma indigna, en una camilla, pacientes que permanecen largo tiempo sin atención, pacientes que a nosotros no nos gustaría que estuviesen en esas condiciones porque puede ser tu mamá o puede ser mi madre o un familiar directo, en donde nosotros queremos que se mejore este tipo de atención, pero eso va de la mano con el aumento de la cantidad de personas que atendan dentro de la urgencia.